Doña Manuela Cecilia Lino Bello es un orgullo poblano. Esta mujer originaria de Guayapan fue una de las artesanas textiles más importantes de México. Incluso fue reconocida como promotora de la cultura textil en el país. Hoy es recordada con una ofrenda en su honor en la Casa de la Cultura. Alentó a través de una organización que fundó en 1979 que se llama Tamachichihuatl y que esa organización reunió a más de 200 artesanas para continuar con un trabajo enriquecedor a través de los tintes naturales y del textil con bordados antiguos. Esta ofrenda integra los elementos tradicionales como las imágenes religiosas, alimentos tales como frutas y el pan de muerto, pero también está enriquecida con piezas de cartonería que representan la obra de Doña Manuela. Estamos ilustrando unas madejas teñidas en tinter, con grana cochinilla, con añil. Sin duda este altar monumental capta la atención de todo aquel que visita la Casa de la Cultura y es que el colorido y el significado que tiene llama la atención de los poblanos y turistas. La tradición me parece que no se deben de perder, seguir con ellas y esta ofrenda está muy bonita. Es que soy española y en España no estamos acostumbradas a este tipo de tradiciones porque la muerte es un tema tabú y además es un tema de recogimiento y nos da mucho miedo la muerte y entonces me encanta ver que aquí es mucho más alegre y está vista de manera mucho más natural y me encanta la tradición y me encanta venir a visitar las ofrendas. El altar dedicado a Doña Manuela forma parte del Corredor de Ofrendas 2017. Podrá visitarlo hasta el 12 de noviembre. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.